Se va a funcionar como un banco regular, como un banco normal, con créditos, con cuentas de ahorro y todas estas situaciones, pero el motivo principal es la atención a los beneficiarios de los programas federales. Se habló acerca de dos meses, pero estos dos meses correspondían únicamente al proyecto de construcción. Ahorita están en la etapa de implementar todo lo que son cajeros, redes, todo este tipo de situaciones que se necesitan para el buen funcionamiento del banco, porque anteriormente Sedena entregaba la construcción a Secretaría de Bienestar y Secretaría de Bienestar habilitaba, pero cambió el proyecto y va a ser todo a cargo de Sedena, pero no tenemos una fecha todavía establecida para la entrega del inmueble. Va a tener un cajero automático, va a tener dos cajeros para servicio en ventanilla y el personal administrativo. Enviaron proyectos de diferentes municipios para ver si podía entrar dentro de la construcción del banco de bienestar. Afortunadamente Cananea entró en el proyecto y se solicitó el apoyo del ayuntamiento, que tuvimos una respuesta muy favorable de parte del presidente municipal y de la síndico, la licenciada Viviana Cruz Munguía, y se logró la donación del terreno donde está ubicado el banco. Entonces yo creo que es una coordinación tanto del gobierno federal en la construcción como el ayuntamiento para poder brindar ese servicio a la población. Tenemos un padrón de beneficiarios actualmente de alrededor de 3.000 a 4.000 personas.